Y yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Con todo yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Muñeca Bonita, como bailas tu pareces loquita De este party tu eres la mas bonita Tu cintura, tu pinto me dominas Me motiva, señorita Te lo juro que me llevas pa' arriba La forma en la que te mueves me hipnotiza Tus caderas la noche y esta risa Me hacen triste No he cambiado Pero ella me tiene hechizado Como baila me tiene enamorado Y yo opino que nos vamos pa' lao Yo le digo, yo le digo que yo no he cambiado Pero ella me tiene hechizado Como baila me tiene enamorado Y yo opino que nos vamos pa' lao Y yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Con todo yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Muñeca Ve lo que te digo cuando encuentro el calor Mira y dime lo que tú mereces lo mejor Sabes que esta noche tú tienes el sabor Y dime que tú quieres comprobar que es el amor Y relájate que esta noche parece que nos va a amanecer Yo contigo, tú conmigo vamos a beber Tú conmigo, yo contigo que te va a ser bien A ti te va a ser bien Y relájate que esta noche parece que nos va a amanecer Yo contigo, tú conmigo vamos a beber Yo contigo, tú conmigo que te va a ser bien Y yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Con todo yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Muñeca Paso doble lo damos la vuelta Pero dime si tú estás dispuesta Si tú quieres de marco el transista Te pido un Uber, te abro la puerta Y yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mi me pone loco Con todo yo le doy con todo Si sabes como soy pa' que te enamoro Pero si te veo con otro me incomodo Ya sabes que esa cosa a mí me pone loco, muñeca Gracias por ver el video